Siguiendo el río que andaba Lento, lento nos descubrimos en el rojo de la tarde Hasta gritar de cara al viento nuestros nombres ¿Esto es en serio? ¿No? Con ese vals que comenzó Allá a lo lejos, entre tus bromas y las mías Como niños nos sorprendimos de improviso Con un beso Es tan hermoso que esto sea cierto Que esto sea cierto Amor mío ¿Qué le has hecho a este aire que respiro? ¿Y cómo puedes descubrir mi pensamiento? Puedes jurar lo que tú existes Y que es cierto Amor mío ¿Pero qué tienes de distinto de la gente? Tan importante es para mí Que estés presente Todo este amor que yo te entrego Es casi nada Después de haber colmado el cielo De palabras Compramos pan Compramos pan Apenas hecho Y el alma Que sorprendía Nuestros pasos Soñolientos Sonolientos Es tan hermoso Que esto sea cierto Que esto sea cierto Que esto sea cierto Amor mío ¿Qué le has hecho a este aire que respiro? ¿Y cómo puedes descubrir mi pensamiento? Puedes jurar lo que tú existes Y que es cierto Amor mío ¿Pero qué tienes de distinto de la gente? Tan importante es para mí Que estés presente Todo este amor que yo te entrego Es casi nada Siguiendo el río Que andaba Lento, lento Nos descubrimos en el rojo De la tarde Hasta gritar de cara al viento Nuestros nombres Es tu mano En mi mano Lento, lento Lento, lento Lento, lento Gracias por ver el video